Música Ser amigos debe ser lo más hermoso a tener Entre un hombre y la mujer que exista mucho querer Ahora eres mi amiga Aunque exista otra palabra Lo más bonito es decir Que simplemente eres mi amiga A mí me gustaría y mucho tener Que fuese sola para mí Eso sería egoísmo y eso es verdad Solo pido fidelidad a esta amistad Ser amigos debe ser lo más hermoso a tener Entre un hombre y la mujer que exista mucho querer Solo te pido una cosa Que por encima de todas las cosas Siga siendo fiel de mi amistad Que entre los dos solo exista sinceridad Y después te voy a pedir Que sigas siendo mi amada Esa que el destino me mandara Ser amigos debe ser lo más hermoso a tener Entre un hombre y la mujer que exista mucho querer Ser amigo es recorrer el camino juntos A tu manera y a la mía En infinita fantasía Que sigas siendo mi amada Que sigas siendo mi amada En fin la semana Que sigas siendo mi amada En fin la semana